Soy Tomás Borges, autor de Maquiavelo para Narcos, el arte de la guerra para narcos y mi última obra es diario de un agente encubierto, todos bajo el seño del editorial Planeta. El libro que cambió mi vida es El Príncipe de Maquiavelo. ¿Por qué cambió mi vida? Simplemente porque gracias a este libro se me abrieron muchas puertas y gracias a este gran pensador florentino se puede decir que de ser un agente encubierto soy un escritor de tiempo completo. Gracias al Príncipe de Maquiavelo se puede decir que he tratado de emular los pensamientos de este florentino que utilizó la diplomacia y que mostró las entrañas del poder a todos los estudiosos del mismo. La frase de que hay que ser en una mezcla entre un león y un zorro ha marcado mi vida. A ti que me estás viendo te invito a que asistas al evento El Libro que Cambió Mi Vida donde discutiremos de este y otros libros. Te esperamos. ¡Gracias!